La urbanización Daniel Hoyle ha dado un gran paso hacia el futuro, con la reciente instalación del alumbrado público LED. Ahora, sus calles brillan con una luz más clara y segura, lo que les permite disfrutar de noches más tranquilas y protegidas. En estas calles de acá de Daniel Hoyle están bastante iluminadas. Tenemos los parques, la loza deportiva, que ahora los chicos juegan hasta de noche. En el parque principal, también que se vienen los niños a jugar. Y agradecemos bastante a Hidrandina, que fuimos uno de los primeros territorios que nos colocaron la luminosidad LED. Este nuevo sistema no solo mejora la seguridad en el barrio, sino que también es más eficiente energéticamente, cuidando el medio ambiente. Se ve más claro, ¿no? Y se puede trabajar hasta altas horas de la noche. Gracias a Hidrandina por la iluminación LED que nos ha brindado. Hidrandina sigue trabajando arduamente para llevar este cambio a todos los sectores de su zona de concesión, iluminando el camino hacia un futuro más seguro y sostenible para todos. Hidrandina. Grupo Distriluz. Trabajamos para tu desarrollo.